En un primer momento los vecinos intentaron apagar con los extintores el fuego que se inició en la cocina de una vivienda por una sartén que se prendió. Viendo la imposibilidad alertaron a los vecinos de este bloque de unas 30 viviendas. Al lugar se trasladaron efectivos de la Policía Nacional, Local, Bomberos y Protección Civil. Tras una hora de intervención los vecinos pudieron volver a sus pisos aunque algunos debido al humo y al olor prefirieron acudir a casas de familiares. No se produjeron daños personales pero sí materiales en la vivienda donde se inició el fuego.